Y aquí les presento a G-Black y Cátedro Mere Negra, estoy siendo acusado Lo que más me duele es que tú todo lo crees Sabes lo que tienes, yo no soy santo Pero hoy me están juzgando por algo que no hice El propio Dr. Mufi Aunque vivo enamorado de ti Nunca le haría daño tu corazón Ay, ay, amor, créelo, no es mi culpa El que dijo, que me vio, te mintió, todo lo inventó Y ahora, vamos pa' la calle Puede que se ponga en la letra, se me va Llega, si va a bailar, champera Suelta la madera Ponte bonita, camo pa' la miacera Si va a bailar, champera Suelta la maleta Ponte bonita, vamos pa' la casera El que vivo enamorado de ti Nunca le haría daño tu corazón Ay, 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 amor, créelo, no es mi culpa El que dijo, que me vio, te mintió, todo lo inventó El propio Dr. Mufi El propio Dr. Mufi La melodía que no sale de tu mente El que dijo, que me vio, te mintió, todo lo inventó El propio Dr. Mufi El propio Dr. Mufi El propio Dr. Mufi Y ahora, vamos pa' la casera Y ahora, vamos, pa' la casera ¿Quién te dijo que me vio en el cruce? Uy, eso no le luce Se me pega como una sombra, un desfase, use, use ¡Vamos pa' la calle!